Comienza la revista Impacto. El saludo de siempre y la invitación a que permanezca junto a nosotros durante los próximos 42 minutos de actualidad. Somos el mayor informativo de Perla Visión y como escuchó, ya comenzamos. Comienza la revista Impacto. Este domingo 26 de marzo iremos nuevamente a las urnas para seleccionar a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su décima legislatura. Usted ha tenido suficiente información durante todo este tiempo que nos ha antecedido e incluso la oportunidad de conocer a muchos de quienes nos representarán de ser elegidos en la Asamblea Nacional. Han estado en centros de trabajo, en escuelas y en unidades de servicio incluso y han tenido la oportunidad en comunidades de dialogar con estas personas. A ese particular vamos a dedicar nuestro encuentro de hoy para esclarecer lo que pudieran ser dudas en el aspecto organizativo de estas elecciones. Le propongo un primer acercamiento al tema y enseguida regreso para conversar con mis primeros invitados. Cada ciudadano tiene para poder demostrar el poder que tiene el pueblo y que esos candidatos son los que representan realmente a lo que el pueblo necesita. Votar temprano, lo otro es en este momento muy importante, el voto unido y por todos debido a la situación tanto internacional como nacional. Yo le diré que yo hacía cinco años que estaba fuera del país, pero bueno estoy ahora aquí en mi país y voy a ser una de las primeras en levantarme temprano y contribuir al sagrado deber del ciudadano de ir a votar. Es importante estas elecciones porque vamos a elegir a los compañeros que nos van a representar en el parlamento cubano. Son los que nos van a dirigir, van a dirigir este país y por tanto tiene suma importancia. El voto debe ser temprano y debe ser un voto unido, debe ser un voto por todo, porque todos esos compañeros reúnen las condiciones para que formen parte de ese parlamento cubano. Soy presidenta de un colegio electoral, del colegio que está en la circunscripción 60, distrito 2. Yo tengo que votar por Morales y por Lázaro, el profesor de guerrillero heroico y ellos son compañeros que tienen las condiciones. Y conozco todo el trabajo de lo que es el colegio electoral y estoy haciendo un trabajo mano a mano en mi CDR, en mi zona, para que los compañeros vayan a votar temprano explicándoles cómo es el voto, cómo tienen que ejercerlo, para que no haya problemas el día de las elecciones. Le tenemos preparado un presentico al primer elector que llegue, nosotros siempre le preparamos una cosita y se lo damos de obsequio y le tiramos una foto y lo subimos a las redes sociales para que la gente se sienta contenta. ¡Vamos! 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 Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber, somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Elecciones nacionales, ya lo decía al principio del programa, serán este 26 de marzo. Y me acompaña para este primer momento, acá con nosotros en el programa, pues dos representantes de los colegios electorales en el territorio. Se trata... ¿No lo encuentro, Amada? Bueno, sí, ya. Amada Sequeira Angarica, presidenta del Consejo Electoral Provincial, una vez más, muchas gracias por estar acá con nosotros, hemos conversado muchísimo durante todo este tiempo, y con Leonardo Cabrera Molina, presidente del Consejo Electoral Municipal de Cruces. Bien, gracias a los dos por estar con nosotros, reitero las gracias, y quisiera comenzar el diálogo con un aspecto fundamental. La ley 127 es la ley electoral cubana. Bueno, pues, ¿qué facultades o qué... sí, facultades, ¿verdad? Puedo decirlo así. Me da como ciudadano cubano para ejercer el voto en los distintos procesos de votaciones que se realizan en el país, que, bueno, por supuesto están arriesgados por este cuerpo legal. Bueno, en este crucial momento, lo digo así porque se trata de realizar las elecciones de los candidatos a diputados que van a conformar el máximo órgano de gobierno en Cuba, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Órgano que está responsabilizado con toda la toma de decisión mediante leyes y además recepcionar el rendimiento de la función ejecutiva del Estado de cuentas que debe realizar y sobre esa base a cada territorio se le asigna sobre la base de la cantidad de habitantes un número en nomenclatura cerrada de diputados que deben conformar dicho órgano. En el caso de Cienfuegos, ¿tenemos 20 candidatos son los que van a elecciones? 20 candidatos a diputados que están en número cerrado, es decir, para poder elegir los 20 diputados con el 50 más 1 de los votos válidos depositados en órgano el 26 de marzo. La ley 127, la ley electoral que has hecho referencia, fue aprobada después de que en el 2019 se aprobara la Constitución como consecuencia de ella. Esto ha permitido que formar por un periodo distinto a los periodos anteriores, que era de dos años y medio, por un mandato de cinco años este máximo órgano que debe salir, que es la Asamblea Nacional. Partiendo de ahí, la provincia tiene la posibilidad de elegir los 20 diputados. Estos 20 diputados se distribuyen en proporción a los habitantes que tiene cada municipio. Por eso cada municipio en Cienfuegos tiene derecho a elegir dos diputados. Hay la propuesta de dos candidatos a diputados que pueden ser elegidos los dos. Y el municipio de Cienfuegos, que tiene un número de habitantes superior, tiene derecho a elegir seis diputados. Pero estos se distribuyen por distritos, porque los diputados de cada distrito son distintos entre sí. Por eso tenemos tres distritos. Y cada uno tiene dos diputados para elegir. Es así que cada elector que lo conforma o están asociados a circuncriciones, pueden ejercer sobre la base de lo dispuesto en la ley 127, su derecho libre, voluntario, secreto e igual. No es obligatorio ir a las votaciones. Debo decir, el derecho es la constitución, le reserva a todos los ciudadanos que por supuesto deben cumplir los requisitos que está establecido de edad, capacidad mental y sobre todo esto, todo esto, el periodo de residencia en el país, que es de dos años, conforme a las leyes de migración y extranjería que rigen, el derecho al voto. ¿Qué más? Que es un derecho, pero además debe ser un deber cívico. Porque participar de la conformación del máximo órgano que va a gobernar durante cinco años es un deber también, además de un derecho. Lo que es libre, es voluntario, es secreto y es igual. Usted me hablaba de la cantidad de candidatos o diputados que se presentan a estas elecciones a partir de los municipios y de los tres distritos en que está dividido Cienfuegos. Yo quiero que usted haga una precisión. A la hora de yo ir a votar en mi boleta, en mi circunscripción, únicamente van a estar los dos candidatos del distrito a que yo pertenezco o van a estar todos los candidatos de Cienfuegos. Ya le dije que, y reitero, para aclaración de toda la población y de los electores, cada municipio tiene derecho a votar por sus candidatos a diputados. Sobre esa base, esos candidatos a diputados han llegado a este momento después de lo que está previsto hasta las reglas complementarias de la ley, que es de conformar esa candidatura con hasta el 50% de delegados de base y el 50% que es sobre la propuesta de los que son más representativos, aprobados por los plenos de las distintas organizaciones de masas sociales para conformarlo. A partir de ahí, cada municipio tiene diputados distintos y cada distrito tiene diputados distintos. ¿Qué pasa? Que solo van a resultar electos si obtienen, como dijimos, el 50 más 1 de los electores que están asociados a esos circunscripciones que a su vez están asociados a esos distritos o a los electores que tiene cada municipio. Decimos así porque la provincia también cuenta con 735 colegios distribuidos hasta, asociados a cada circunscripción, a las 506 circunscripciones que tiene la provincia. Eso va a permitir que nadie quede fuera de la posibilidad de ejercer su derecho a voto, distinto a otros momentos. Porque si para las asambleas de delegados, el proceso electoral de elección de los delegados a las asambleas municipales del pueblo popular era necesario votar en el colegio de la circunscripción donde usted iba a elegir su delegado que le iba a representar en las asambleas municipales, en estas elecciones nacionales tiene la distinción de que como es un máximo órgano de gobierno y es nacional, es único, todos los ciudadanos, aún cuando estén de tránsito, estén en hospitales, están en centros de recreación, de turismo, etc., tienen la posibilidad de ejercer el derecho a voto de manera excepcional, fuera de su demarcación. Y eso ha posibilitado que la provincia cuente con nueve colegios especiales. Usted va, se inscribe ahí en esa, o sea, de tener una situación excepcional de este tipo, usted va, se inscribe en ese colegio y es entonces como puede ejercer el voto. Claro, estamos hablando en este caso de particularidades. Los colegios especiales llevan a que las personas que están de manera transitoria en esos lugares puedan ejercer el derecho a voto, pero tiene derecho a ejercer un voto, no dos. Entonces, para tener derecho a hacer un voto, que tiene que estar inscrito en el registro de electores, se requiere una verificación, un colegio con un registro que es nacional, que es de oficio, que es lo que le da el derecho a cada elector. Y en ese momento que se presone, en cualquiera de los lugares que esté de tránsito u ocasionalmente, en día 26 de marzo, se realiza la correspondiente consulta con el registro de electores y se inscribe, se hace una inscripción excepcional y se ejerce el derecho a voto. Amada, me surge ahora una duda, y si estoy en Vía Clara. También, en cualquier lugar del país. O sea, se hace la verificación, yo por supuesto tengo que saber a qué circunscripción yo pertenezco, que distrito de agencia de votos, y voto por mi. No, ahí, indudable, usted puede estar ocasionalmente, por eso se hace una inclusión nacional. Siempre va a tener la posibilidad de ejercer el derecho a voto de manera excepcional en el lugar con las boletas que están asociadas a ese lugar. Porque va a tener la posibilidad de, en cualquier lugar, ejercerlo, de participar de la vida de un órgano que es nacional. Bueno, de ahí que la televisión, todos los medios de comunicación, hemos estado poniendo a disposición de los públicos las biografías de todos los candidatos a diputados del país. Permítame conversar con Leonardo. Yo quisiera que, a partir de la prueba dinámica que tuvo lugar este pasado domingo, pues usted me dijera cómo está su municipio preparado para las elecciones. Pero antes de responderme, le recuerdo a los televidentes que puede participar de este programa si usted se comunica con nosotros a través del 4351-8335. Y ya ve, tenemos personas con conocimientos y con autoridad para responderle cualquier inquietud que usted tenga. Arriba, Leonardo. Pues la prueba dinámica fue un ejercicio que demostró que Cruz está listo para las elecciones el 26 de mayo. Tal que es que, desde muy temprano en la mañana, se movilizaron todas las autoridades electorales. Se comprobó la organización y funcionamiento de los 53 colegios que tiene el territorio. Se probaron los planes de comunicación, transporte, aseguramiento, así como la preparación de las estructuras electorales a las diferentes instancias para enfrentar todo el trabajo que hay que desarrollar durante el día. Es decir, ¿qué vamos a hacer desde las 7 de la mañana que abre el colegio hasta pasado a las 6 de la tarde cuando se haga el escrutinio? 7 de la mañana será la apertura de los colegios. 7 de la mañana. ¿Y el cierre de los colegios será a qué hora? Está previsto a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. El Consejo Electoral Nacional tiene la facultad de extenderlo en el país o en un lugar específico que fuera necesario. A solicitud de los consejos electorales municipales. O a decisión del Consejo Electoral Nacional. Ya, pero es únicamente una facultad del Consejo Electoral Nacional. O sea, yo puedo pedir, digamos, en su municipio, mi mesa electoral, no sé, noto que hay cualquier dificultad, que las personas no han llegado porque está lloviendo torrencialmente, y tengo que pedir entonces esa autorización al Consejo Electoral Nacional. Así mismo es. Ocurre una situación en una circuncisión donde sabemos que hay 30, 40 electores con posibilidades y deseos de ejercer el derecho al voto. Y por una situación puntual no han llegado. Se solicita a través del Consejo Electoral Municipal a la dirección del Consejo Electoral Nacional y este autoriza que se proceda de esta manera. En el caso de estos asentamientos que están más alejados de los centros urbanos en cruce, Leonardo, ¿cómo está previsto la comunicación, digamos, con ellos para conocer en qué momento está el proceso? ¿Cómo va? Como les decía, hay un plan de comunicaciones ya aprobado donde cada colegio tiene su teléfono en la mesa del presidente. Y además existe, en el caso de Potrerillo y el Noche de Rona, que son los dos consejos más distantes de nuestro, una comisión electoral especial que sirve de estructura intermedia. Y en la sede del Consejo Electoral Municipal está el Grupo Auxiliar de Procesamiento de la Información que también tiene su plan de comunicación, de modo tal que a las 9 de la mañana, bueno, a las 7 de la mañana se informa la apertura del colegio. A las 9 de la mañana, a las 11, a las 2, a las 5, se informan los resultados que se han venido alcanzando. Es decir, cuántos electores han votado, cuántos se han incluido, cuántos se han incluido por excepción, que es el caso de que hablaba la presidenta, que es la persona que no es residente en cruce, pero está detrás de su ser de día, y va a votar por un diputado que quizás no es de su municipio, pero es un diputado de Cuba. Rapidito, Amada, a las 6 de la tarde, cierra el colegio, viene el escrutinio, se mantiene este escrutinio público, o sea, yo puedo ir, ver el conteo que se realiza, las boletas. Me voy a tomar la dispensa de hacer una aclaración. El voto, la forma que está constituida la boleta, es que el elector puede hacer el voto por todos, puede hacer el voto selectivo por uno o por el otro diputado, en este caso, candidato a diputado, como está previsto, que es de manera distinta a las elecciones municipales, que había que seleccionar el que iba a ser delegado. Aquí pueden ser los dos. Eso lo hago con mucha énfasis, para que no se quede confusión, porque hay un cambio del otro proceso a este proceso. Me alegro que usted, la aclaración, la tendríamos previsto. Sí, eso es diametralmente opuesto a las elecciones de delegado del Poder Popular. Ahora, bien, el momento del escrutinio es un momento crucial, porque ahí se determina, a nivel de cada colegio, los votos alcanzados por cada uno de los candidatos a diputados. Y ese momento, para que sea transparente para todos los electores y para todo el pueblo, se declara un momento público, es decir, distante, porque el escrutinio lo hace la mesa, lo ejecuta la mesa electoral, que está constituida por un presidente, un secretario y los vocales. La mesa es la que separa las boletas por todo, las boletas por un diputado, las boletas por otro diputado, o las boletas que pueden estar en blanco. Es decir, y tienen la posibilidad hasta de invalidar boletas cuando existe algún tipo de afectación que viola lo que está establecido en la ley y las reglas complementarias. Pero sobre esa base, ese escrutinio se visualiza y se llena la documentación que queda ahí transparentada. El voto, el domingo, se hace, no se hace con lápiz, se hace siempre con un lapicero. No hay posibilidades de alterar ese resultado. Y eso es lo que hace, legitima el proceso, lo transparenta y es auditable. En mi colegio yo voy a saber de ir a este escrutinio la cantidad de votos que obtuvo cada uno de los diputados. Y cuando siempre se informa y se publica en el colegio ese resultado. Y ese se computa, por eso es el escrutinio. Y el cómputo lo hace la circunscripción. Puede pasar que una circunscripción tenga un colegio o una circunscripción tenga dos, tres y más colegios. Eso ha pasado porque es en base a la proporción de asociar hasta con una media de 700 electores por colegio. Pero el cómputo general que se adquiere por cada candidato de diputado en cada uno de los colegios se deja sentado, se comunica en cada colegio y después se computa y es en que se registra el sistema nacional. Bueno, yo espero que usted tenga suficiente, haya adquirido suficiente información y conocimiento acerca de cómo van a ocurrir estas elecciones el domingo 26 de marzo. Nos quedaron algunas cuestiones, pero bueno, ya tendremos tiempo en lo que resta de aquí hasta el domingo para en otros espacios de nuestro canal, también en otros medios de comunicación del territorio, pues conversar sobre eso. Le agradezco que nos hayan acompañado esta tarde. Y usted, amigo televidente, pues continúe con nosotros. Le ofrecemos ahora un material de un joven candidato a diputado. Ya usted escuchará sus consideraciones. Enseguida estoy de vuelta. Ha sido una gran experiencia. A partir de que, bueno, ya se sale del marco de yo como delegado de una circuncrición pequeña. Y desde el punto de vista también social, comunitario, político y de desarrollo económico, se abre un poco más la gama, ¿no? Y he podido visualizar un poco más allá de ese horizonte que estaba enmarcado en mi pequeño barrio, que es de ese modo delegado al que represento. O sea, ha sido también ese vínculo directo con la comunidad a partir de que nos plantean sus preocupaciones y al mismo tiempo también soluciones que han vegetado en el tiempo y que, bueno, también depende de un alto grado de responsabilidad desde el punto de vista de las instancias que tienen que resolver ese problema, pero también desde el punto de vista de la comunidad, lo que puede hacer en función también de desarrollo de esa comunidad. Dígase el trabajo de los factores de la comunidad, dígase también del trabajo de los trabajadores sociales, del propio vínculo que tienen las organizaciones, tanto políticas como de masa, enclavadas en cada localidad que hemos estado compartiendo. Y yo creo que ha sido también ese intercambio crítico y también con una visión a una mejor comunidad, a un mejor consejo popular, a un mejor barrio, pero siempre contando también con el apoyo de todos los factores y de la misma población que en gran medida también tiene el deber de que las cosas en esa comunidad fluyan bien y que, bueno, también estén en sintonía con lo que se demanda en estos tiempos actuales. Además de que sabemos que hay situaciones con la economía, también sabemos todas las situaciones que está enfrentando el país para darle un nivel de solución a aquellas necesidades inmediatas que necesitamos, pero bueno, existe el empeño, existe también la voluntad de llegar a esos casos vulnerables que tenemos, de no dejar desamparado a nadie y de que también todos nos sintamos parte de un país que está avanzando y que está aspirando a hacer mejor esta sociedad socialista que es de todos y que está también en función de llegarle a aquellos que de alguna medida u otra dependan de nuestro acompañamiento. Requisitos para ejercer el derecho al voto Haber cumplido 16 años de edad Encontrarse en capacidad de ejercer los derechos electorales que les reconocen la Constitución y la ley Tener residencia efectiva en el país por un periodo no menor de dos años antes de las elecciones Estar inscrito en el registro electoral Presentar en el colegio electoral el documento de identidad correspondiente Somos los más completos en la información Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado Revista Impacto El mayor informativo de Perla Visión Bueno, en lo que cambiaba de invitados nos han entrado dos interrogantes de nuestros televidentes Me dice que Jorge Torres que por qué están limitadas las candidaturas por qué solo son dos o seis y no son más Bueno, Amada dio una explicación al respecto que también guarda relación con la interrogante que nos llega de Pedro Gutiérrez de Tulipán que se trata la selección o sea, la propuesta que se hace para diputados a la Asamblea Nacional está en función de la cantidad de habitantes que tiene determinada zona de ahí que los municipios de Cienfuegos tengan dos cada uno y el municipio de, o sea, la capital provincial como tiene una extensión territorial mayor pues entonces hay seis representantes del territorio que se distribuyen por tres distritos y serán dos en cada uno Yo espero que, bueno, con esta explicación hayan quedado satisfechas las dos interrogantes es una lástima que no me acompañaran los compañeros del Consejo Electoral para que me dijeran entonces, o sea, les dieran una explicación incluso mucho mayor relacionada con este tema en que está, bueno, pues interesadas las personas de saber quiénes realmente nos van a representar y quiénes, bueno, y en qué porcentaje representan a los Cienfuegos Bueno, ahora tengo el placer de conversar con otros dos invitados Se trata de Enrique Richard López diputado que termina en la novena legislatura Amigo mío, muy buenas tardes Gracias Es un placer tenerte por acá Yo tengo que decir públicamente que cuando pensamos en ti lo hicimos a partir de que te consideramos en términos modernos un crack del trabajo comunitario de eso vamos a hablar Y Marlene Bárbara Curbelo de La Rosa también diputada que termina su mandato pudiéramos decir verdad en la octava y novena legislatura Buenas tardes Muchísimas gracias Un placer Gracias a usted Usted también nos acompaña Y entonces quisiera conversar con ustedes de algo muy particular porque, bueno, sí vemos en televisión en ocasiones estas asambleas que se televisan escuchamos trabajo en comisión reportes periodísticos pero ustedes tienen la vivencia de lo que ocurre en la Asamblea Nacional del Poder Popular con respecto a eso Marlene por favor ¿Qué experiencia guardas del trabajo que has tenido y la responsabilidad sobre todo como diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y representar a tu provincia en un lugar vives por demás en un consejo popular bastante populoso vamos a decirlo de esa manera se trata de pastorita y entonces bueno todo el mundo te identifica y seguramente muchas personas te piden cuenta a ver Marlene ¿Cómo es? Buenas tardes a ver Boris lo que usted estaba explicando ser diputada de la Asamblea Nacional es un compromiso muy grande para usted como persona y para la población que representa que usted está representando a un país el tema del trabajo de comisiones del trabajo que realiza cada diputado no es solamente que en ocasiones se dice sentarse en una asamblea y levantar la mano no es eso cuando sesiona la Asamblea Nacional viene ya de base un trabajo previo de trabajos en comisiones que se hacen yo estuve de miembro de la comisión de de asuntos constitucionales y jurídicos era la comisión a la cual yo pertenecía y cuya comisión tenía el estudio de cada uno de los proyectos de ley que se han hecho durante toda esta etapa que ha sido una etapa de reforma constitucional reforma legislativa muchas leyes que han después de la constitución que se han venido perfeccionando adecuando modificando a razón de lo que dice la constitución de la república y ese tema ha sido debate no solamente de los diputados sino se le da la posibilidad al pueblo a que participa por las redes sociales por cada uno de los medios que tiene de comunicación que tiene la Asamblea Nacional para que también sea leyes que sean de participación popular que no sea solamente del parlamento de los diputados sino que sea una ley de que pueda participar el país es una tarea compleja muy difícil porque usted está representando a todo un país no es a veces decimos es el diputado de Cienfuegos no es el diputado de Cuba usted está usted no se está enmarcando a lo que pueda suceder en su provincia usted tiene que estar tiene que pensar como país y tiene que saber que lo que usted va a aprobar es algo que va a incidir y que va a favorecer al país la función de la Asamblea Nacional es legislativa eso creo que debe quedar muy claro y usted se refería a algo que yo quisiera profundizar un poquito porque hemos tenido la oportunidad de distintas maneras de participar en estos recorridos que se han hecho por parte de los candidatos a diputados a la décima legislatura y ha sido la posibilidad la oportunidad en algunas comunidades en asentamientos de plantearle a estos compañeros los problemas tan complejos que sabemos que en estos momentos tenemos de qué manera pudiera ser la solución el visibilizar esos problemas en la Asamblea Nacional me dice Richard quisiera que de esto me lo respondiera porque tú tienes un trabajo comunitario muy amplio te das cuenta y yo me imagino que muchas personas se te acerquen y te digan no hay agua no ha llegado el pollo mira el basurero que hay en la esquina y entonces tú puedes que en esa función tuya comunitaria busques la solución además de las relaciones que indudablemente se crean de trabajo pero tu trabajo como diputado es es eso o sea tú puedes llevar a la Asamblea Nacional esa preocupación de un cienfoguero ya Marlene de alguna manera me lo dijo ustedes son diputados cubanos para representar un país pero bueno yo quisiera que hicieras esa aclaración Richard por favor mira el diputado es una persona que tiene mucho prestigio y en la cual el pueblo confía mucho ahora a veces nosotros nos sentimos en una situación un poco difícil que pasa que hay que tener la ética también de que el barrio tiene una estructura de consejo popular y uno tiene que dar un tratamiento uno escucha y le dice al elector usted vio ya a su delegado a su presidente de consejo popular eso siempre nosotros somos cuidadosos una vez que tú conoces el problema agarras el teléfono y empiezas a llamar personas y quizás abras un poco el camino hacia esa solución porque bueno por lo menos en la experiencia nuestra siempre se nos respetó cuando teníamos una preocupación del pueblo y por lo menos en mi caso siempre tuvo una respuesta pero respetando esa estructura porque ¿qué pasa? y ahora la constitución reafirma más que el municipio es el responsable de resolverle esos problemas localistas ahí precisamente quería llegar o sea es el municipio es el municipio el lugar que tiene la autonomía incluso dada ahora por constitución para resolver para dar o darle una explicación a estas situaciones que puedan presentarse es así igual que por ejemplo hay varias posibilidades el pueblo tiene mucha estructura para llegar por ejemplo el delegado tiene despacho semanal es una posibilidad que tiene el elector de uno llevar sus preocupaciones incluso individuales porque la asamblea de rendición de cuentas tiene que ser los planteamientos del colectivo pero están los planteamientos fuera de despacho que vas por la calle y te dicen delegado yo quería verlo y debes andar con una libretica de nota y recibir y está el planteamiento de asamblea existen esas tres posibilidades siempre se transmitan con las entidades administrativas y se le da a conocer a la asamblea para que el consejo de la administración también vaya trazando esa política no se deja de ser delegado cuando se es diputado a la asamblea no a ver hay una condición usted puede ser seleccionado candidato a diputado por interés nacional y ser candidato a diputado delegado de base y también disculpa la asamblea nacional el 50% son delegados de base y el otro 50% bueno es de interés del estado para que haya un equilibrio también tiene que estar el médico el militar el deportista en la raza mujeres hombres nuestro parlamento está bien pensado no es improvisado vamos a hacer un alto en la conversación así me pongo de acuerdo con más algo que no puede irse de aquí sin contarlo y le propongo usted entonces bueno volver a escuchar a la zarita es el como decía el candidato a diputado más joven de nuestro territorio algo que nos enorgullece muchísimo para quienes lo conocemos también para su escuela guerrillero heroico sea sus compañeros y vamos a hablar acerca precisamente de este asunto de llegar a una comunidad y escuchar qué está pasando en ese lugar ha sido muy importante poder llegar a esas zonas rurales le estoy hablando de por ejemplo las martinas muy alejado de nuestra de nuestro centro y que de cierto modo también se encuentra al otro extremo de rancho luna o sea allí se vieron a lo concreto muchas dificultades que tiene la comunidad pero bueno vimos también con la alegría que tienen los pobladores de allí a ya tener su escuelita ya reinaugurada con los pioneros contentos por su escuelita también el tema de la bodega que era también uno de los planteamientos que tenían los pobladores que ya también ha quedado solucionado el tema también del pan que tenían que buscarlo muy alejado de la comunidad hacia la sierrita entonces se logró ya tener cerca de su localidad esa demanda de los pobladores y el hecho también de tener un mercadito al lado de la bodega o sea que limitara a que los pobladores tuvieran que ir al otro extremo de rancho luna a buscar sus necesidades de consumo inmediatas o sea que cuando vemos esas cosas vemos que si es posible vemos que no que eso no es función ni cae en la responsabilidad de que un candidato diputado llegue al lugar y ya estén resueltos los problemas es el resultado propio de lo que le hablaba de ese vínculo de esa estrecha vinculación que deben existir entre los factores y desde las instancias que tienen que responder eso y resolver esos problemas que tanto la población demanda y se demostró que si es posible cosas como esa y que no necesita tampoco el resultado de que venga una instancia mayor a resolver esos problemas si desea orientarse y estar informado este es el camino revista impacto con la visión de la realidad yo creo que estos minutos casi finales de impacto mis dos invitados hablen de sus experiencias personales que fue lo que más les marcó durante su ejercicio en la asamblea nacional tu me hacías un cuento que a mi me encantó y hazlo rapidito pero no puedes dejar de hacerlo muy rápido tengo vivencias bellas en la octava legislatura cuando la constitución de la asamblea estuvo nuestro la última vez que estuvo nuestro comandante en jefe en vivo y teníamos la incertidumbre si venía o no venía y cuando lo vimos entrar empezamos todos a aplaudir y nos dijo y ustedes pensaban de que yo me iba a perder estar en esta constitución todos lloramos tuve la oportunidad de poder recibir a los cinco héroes tuve la honrosa misión de poder estudiar aprobar la constitución la constitución de la república hemos he tenido la posibilidad de cuando las conversaciones entre nuestro invicto líder histórico Raúl con Obama el 17 de diciembre de él cuando se estaba hablando de que iba a liberar a los cinco héroes tuvimos tuve esa oportunidad es decir que estuve diez años viviendo las cosas más trascendentales de nuestro país en esta época la viví y tengo el reconocimiento de mi población como usted decía vivo en Pastorita y me enorgullece que las personas me reconozcan y nada sigo trabajando soy delegada de base sigo trabajando sigo ayudando a la población sigo tratando de de poder que la vida sea mucho mejor para nuestro pueblo además con una experiencia tremenda Richard dime tú a ver bueno la primera experiencia que tuve fue recuerda lo he dicho en otras entrevistas que yo soy güefano de padre de los nueve años y que un niño así humilde llegue a a ocupar un escaño en un parlamento eso es una experiencia muy bonita porque cuando tenía 15 años yo hice un compromiso con Fidel y creo que eso eso me marcó lo otro que bueno disfrutamos la 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 continuidad como lo llama nuestro presidente de la dirección histórica a la nueva generación eso fue ahí ahí todo el mundo lloraba y eran emociones la cantidad de amistades que uno hace a nivel de país y recuerdo que a veces de muchas provincias venían los diputados y me decían mi mamá te manda un beso mi abuelo un abrazo no sé qué y eso es muy muy hermoso y bueno y de poder con con la palabra de uno y el voto contribuir a que un país siga avanzando es de las experiencias más más hermosas que uno y de ser fiel hasta la siempre a las ideas que uno ha cultivado desde el niño minutos finales de la revista impacto un mensaje a voz en la voz mejor dicho de Lazarito nuestro más joven candidato a diputado a la asamblea nacional Fidel siempre los días previos nos hacía el llamado que en nuestras manos está la voluntad y el derecho de definir el camino de un país hoy este 26 de marzo tenemos hoy los cubanos de este siglo 21 de este 2023 esa alta responsabilidad y más allá de votar por un candidato a diputado a la asamblea nacional más allá de votar por uno o por otro es la voluntad también el derecho que tenemos todos de votar por Cuba de votar por ese reflejo y esa continuidad de esos próceres que dieron todos por esta Cuba que tenemos hoy y que al mismo tiempo tenemos nosotros ese orgullo de poderla disfrutar y que mayor regalo que representar este 26 de marzo que hay otra victoria para Cuba para Fidel para Martí y para todos los que de una forma u otra dieron su vida para que hoy pudiéramos en el caso mío como joven disfrutar de todas esas bondades que nos da la revolución y de también poder definir el destino de un país lo que a usted le satisface lo que usted quiere saber somos actualidad novedad y mucho más revista impacto el mayor informativo de Perla Visión bueno luego de este mensaje solo me resta una pregunta para mis dos invitados satisfechos y un mensaje que yo quiero que tú des también encantada gracias lo único que quiero decir el diputado tiene que tener un vínculo con el pueblo la información la comunicación no puede faltar eso es lo que te identifica con la población y lo que tú vas a poder lograr en los cinco años de demanda bueno y decir también que los dos seguimos delegados de base y en el caso mío bueno de presidente del consejo popular de la barrera que seguimos en combate como nos han visto hasta este minuto no los van a dejar de ver ustedes lo saben verdad que van a tener siempre la responsabilidad van a tener siempre el pueblo encima de ustedes pasa esto pasa que para lo bueno y también para las cosas que bueno nos pueden complicar la existencia muchísimas gracias un placer gracias a usted muchas gracias por acá con Richard de vez en cuando yo hablo fuera de cámara usted amigo televidente bueno decirle que nada nos vemos el domingo entonces domingo 26 de marzo desde las 7 de la mañana en las votaciones generales así termina nuestra revista la semana próxima estaremos con otro tema de impacto en nuestro territorio usted y yo por ahí nos veremos un buen resto de día cómo lavarse las manos correctamente gracias 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 gracias